¿Por qué estos dos? ¿Aquí salen los respiradores? ¿Están acá? ¿Uno se los dio? ¿Algo que se les olvida? ¿Se les olvida por eso? ¿Ok? Entonces, este... Están los dos acá Entonces, el pato ya está tirado Empieza a contar el tiempo Ahí, inmediatamente ¿Están bien? ¿Qué? ¿Están bien relajados? ¿Qué bonita? ¿Están bien contando? ¿Eh? ¿Punych de su ser? ¿No se está? ¿Qué tal? ¿Están bien contando? ¿No te lo ponemos un tiempo? ¿Alguna vez, no te lo ponemos un tiempo? ¿Esto va? ¿No puede? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.